Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, empiezo tarde, lo siento, de verdad, sinceramente, pues bueno, yo qué sé, me he empezado tarde, sinceramente, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y estamos en el mapa de Chalet jugando con Valkyria en Rue Musicx. Vamos allá, amigos, mi mamá, vamos al lío. ¿Qué, cómo los ponemos? Al final me he puesto Valkyria por jugar con la MPX, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Al final esto, la MPX y Valkyria, digamos que no son mis amores en Rue Musicx, ¿no? Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a poner esto de aquí y vamos allá. Ya, va. Vamos al lío, no. Tío, noto últimamente que, que, que no sé, veo raro en el OBS como que va a pocos FPS, tío, el, el juego en el OBS, a lo mejor, a lo mejor es rayada mía, pero no sé, tío, no, 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 no lo veo, no lo veo que va del todo bien, ¿sabéis? Y me cago bastante porque, pero luego me voy a los vídeos, luego me voy a los vídeos y sí que lo veo bien, ¿sabéis? Le he pegado, ¿no? Bueno. Vale, a ver si se la puedo pegar. Muerto, eso es. Vale. ¡Tenemos cámaras! Vamos a abrir cámaras. Vale, bueno, señor. Último. Último está, el último está fuera. ¡Vamos! ¡Ay, es que buena, que buena gente! Me gusta, me encanta. Tío, es lo que os digo, veo como que en el OBS va a menos FPS, tío. A lo mejor es rayada mía, es que lo veo así de reojo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y me raya bastante. Dejadme abajo en los comentarios si el vídeo lo veis bien, si lo veis con pocos FPS en algunas ocasiones o lo veis un poco raro, tío. Porque yo creo que no. A lo mejor es rayada mía y me tengo que centrar en el gameplay, me tengo que centrar en el vídeo y dejarme literalmente esta segunda pantalla que me estoy viendo, que es el OBS. Pero literalmente no verla. ¿Por qué? Porque estoy grabando, tal, no sé qué. Compruebo que está todo bien, pero no me enfoco en el vídeo, tío. El vídeo va bien, el vídeo va sin problema. Así que nada, buena gustia. Le hemos metido al Zermite, la verdad. Le hemos metido ahí un buen tiro bastante, bastante manteco. Me gusta. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que Valkyria y, como digo, las cámaras de Valkyria, la habilidad de Valkyria, pues no son las cosas que... Bueno, mejor se usar el Remus X, dejémoslo así. Y, como digo, pues realmente el... Bueno, quiero jugar con ella porque me divierte este personaje. Digamos que tiene un arma que es una putísima mierda, pero me gusta el sonido que hace, me gusta como es. Y me gusta, me gusta el arma y, bueno, y el personaje pues también, ¿no? De vez en cuando pues pongo cámaras random por ahí y ya está, ¿no? No sé que al final... Yo qué sé, ¿sabéis con qué ganemos? Yo me quedo con eso. Pero, lógicamente, Valkyria no es un personaje con el cual yo, digamos, que jugaría toda mi vida, ¿no? Es un personaje que se me da muy pero que muy mal. Vamos a hacer spam pick, tú. Vamos a hacer spam pick, a ver si... A ver si me puedo cargar a los pavos, tú. ¿Vale? ¿No viene nadie, tú? No, no viene nadie, bueno. Vamos a ver qué tal. Eh, podríamos, pero... What the fuck? Me ha pasado la bala esa por, 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 literalmente... No sé. Los atacantes han localizado una bomba. Otejanla. ¿Vale? Oh, no se le pega a mi labra. Vamos a tener una cámara aquí. Vale, perfecto. Vamos a levantar, ¿vale? Ah, es verdad. Ahora lo de las cámaras, tú. No me acordaba. No me acordaba lo de las cámaras, tú. Muy tocada está, ¿eh? Está muy tocada, tú. Está muy tocada esa pava. Lo que pasa es que no sé dónde está exactamente, ¿sabéis? No me lo puedo creer, tío. Tendría que haber disparado, tío, pero yo no voy a estar aguantando la puerta, ¿verdad? Pues sí, ya me había cogido el ángulo, tío. No la había visto. Qué pena, tío. Le estaba ya apuntando, ¿eh? Bueno, pues a la Twitch la hemos dejado muy tocada. La Twitch tiene que estar, literalmente, a un toqueo. Os lo digo completamente en serio. Está injured, de hecho. Bueno, señor. ¿Vale? Aguantar, lo tenéis, ¿eh? Vea, va, tú. Tío, no sé cómo lo he matado a Twitch. Os lo digo completamente en serio, la verdad, pero bueno. Vamos a ver cómo lo hacen mis compañeros. Yo creo que la tienen, ¿eh? Hay una haciendo rappel, se va por abajo, el principal. Vale, la Twitch en la aila se tira a modo así. ¡Uy, qué bien! Sí, señor. Muy tocada. Muy tocada, Jägger. Ay, el Jägger justo se ha ido, tío. Qué pena. Buena. Buena. Esa es la Twitch. Perfecto. ¿Vale? Falta la finca, ¿no? La finca por ahí. La grizlo, ¿qué era? Grizlo con... Vale, era... A lo mejor incluso el fuze, ¿no? Porque era muy tanqueta, la verdad. Sí, exactamente. Es el fuze. Vale. La tienen. La tienen. Yo creo que la tienen. Ojo. Buena. Y el último es el fuze y está afuera muy tocado. Ay, qué pena, tío. Le ha fallado todo lo infallable, loco. Buena. Vamos, vamos. Vamos, mis chavales. Bien jugado. Vamos ahí. Bien ahí. Me gusta. Dios santo mío la que le ha fallado la... La Frost. Bueno, perfecto. 2-0. Hemos ganado. Es lo importante. Así que vamos a seguir pillándonos una... Una Valkyrie. Vamos a seguir pillándonos una Valkyrie. Vamos a la zona de bar. Me apetece. De hecho, es que aparte, Valkyrie tiene... C4. Es que, de verdad, la MPX, tío... Yo siempre que juego con la MPX le tengo que tirar mierda, pero es que es una mierda de arma. Es que tiene 26 de daño. Es que, ¿qué arma de Rainbow Six que no sea un... Un subfusil... Bueno, que no sea una pistola, que no sea algo inútil, tenga 26 de daño, bro? Es que no hay ningún subfusil del juego que tenga menos de 26 de daño. O 26 de daño. Es que este arma no pega absolutamente nada. Es una mierda. De verdad. Es una gran mierda. No tiene daño, tío. Es una... De verdad. Asquerosa, sinceramente. Pero bueno, me gusta el sonido que tiene. Me gusta la cadencia que tiene. Y pues la utilizo de vez en cuando, la verdad. No por otra cosa, ¿eh? Me voy completamente en serio. No sé, sinceramente. De tanto tirarle mierda al arma, pues... Me ha acabado gustando. Es una realidad. No, no. Pero sé que es cierto que de vez en cuando me apetece, ¿no? Jugar sobre todo con Warden, tío. Yo juego con Warden porque, como no utilizo la habilidad... Y pues solo utilizo el arma. Y el arma tiene la mira 1.5. Pues por eso la utilizo, ¿no? Bueno, vamos allá. Venga, va. ¿Dónde ponemos más cámaras? Hemos puesto una en principal ahí, súper random. Vamos a poner otra. ¿Dónde podríamos poner otra? Podríamos poner otra... Y... Esto no se puede romper. Tío, no sé dónde poner otra. Vamos a poner una aquí. Así... Randomada, ¿sabes? Vamos a poner otra arriba. Me gustaría poner una arriba, la verdad. Así que... Que cura... Llega... ¡Ah! Llega... Bueno, perfecto. Vale, ok. Ojo aquí, ojo aquí, ¿eh? La ventana, esto. Llego porque pueden rushear, incluso. Vamos a llevar cuidado, ¿eh? Tengo listo mi arsenal. Vamos a llevar cuidado porque pueden rushear esta gente. Y no me gustaría. Eso es una Maru, tú. Ojo a una Maru, ¿eh? Ojo a una Maru y con esta gente, ¿eh? Vamos a aguantar. ¿Esta arriba? ¿Dónde está? Ahí tenemos uno en la ventana, ¿no? Vamos a aguantar. Joder, tío. Eso era para cabeza instantáneo, tío. Vale, tengo un tío en principal. Vale. Muerto a uno. No me lo puedo creer. ¿Me pueden reanimar, tú? Ella, ¿me pueden reanimar, por favor? ¿Está en el sitio, creo? No, tío. Joder, le he fallado, le he fallado. En el window, be careful. Joder, la he liado, gente, tío. ¿Me reanimas? Bueno, bro. Usé al tío. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? 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 No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto, chavales? Ah, bueno, que me tenía mirándome con un dron. Vale, vale. Ok, ok. Ahora he entendido, la verdad. Tío, qué mala suerte, tío. Me tendría que haber dado la vuelta antes, gente. En cuanto he matado la ass, darme la media vuelta y matar al de la ventana. Pero es que me pensaba que el de la ventana no estaba, literalmente. Porque es que no me estaba disparando. Es que me podría haber matado en cualquier momento. Porque le estaba dando la espalda completamente. Y el pavo no me había disparado ni una vez, ¿entendéis? Entonces, tío, se habrá ido de la ventana. Pero no, seguí ahí, tío. Seguí ahí, loco. Bueno, un 2-1 no está mal. Vamos a ver qué podemos hacer. Ataque. Van a ir arriba lo más seguro, ¿no? Van a ir arriba lo más seguro. Y si nos pegamos un roseo, tío. Van a pegar un roseo, ¿eh, chavales? Os rollo completamente, en serio. Voy a pegar un roseo. Vamos a ir por la zona de garaje. Tipo, el garaje pequeño este. Me voy a ir por ahí. Me voy a pegar un roseo, ¿eh? Me suda toda la polla. Quiero cerrar este game rápido, sinceramente. Tío, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, loco. Vaya tela, tío. Bueno, igualmente está bien. Un 2-1 no está mal. Van a ir arriba ahora a la zona de office. Vamos a pegar un roseo por las escaleras. No sé por qué escaleras voy a ir. A lo mejor me llevo alguno en las escaleras de trofeo y me doy la media vuelta. Me voy por las escaleras de azules. No sé. No tengo ni idea. Pero en principio vamos a entrar por Picasso. Vamos a subir para acá. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver, ¿no? A ver si no me mata el trozo y lo bajo para abajo. Ah, no, ¿están aquí? Ah, pues sí, sí, sí. Ok, hay una AFK de momento. De momento hay una AFK. Ok. De momento está la Zorm AFK. De momento lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho. Entrar por abajo garaje, ¿vale? Subir por Picasso. No me van a escuchar porque no van a ver ninguno en garaje. Alguno de vosotros dirá, Pablo, ¿por qué no vas directamente por trofeo? Porque me escuchan, ¿vale? Y aparte es una zona en la cual me pueden matar muy fácilmente. Entonces, si vamos entrando por abajo, por garaje, no me van a escuchar. Y, como digo, me voy a poder rehusar mejor el site, ¿vale? Porque no me van a escuchar, ¿vale? No van a saber que estoy ahí, ¿no? Vamos a dronear el primer garaje. No quiero que me sorprendan ni nada. Vale. Ok. Aquí no hay nadie, ¿no? Gracias. Vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar porque aquí no hay nadie tampoco. Ok, vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ruido. La fortuna sonríe a los más rápidos. Qué susto. ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, me ha mirado la cámara ya. Jato. Te vas, pero no me saltas. ¿Me vas a pushar? ¿Vale? ¿Vale? Me oculto. No me sigáis. Bien. Ha localizado una bomba. ¡Concárgalo! Ok. ¿Vale? 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 ¿Lo tienes en baño? Me van tu puta madre que malos son los de mi equipo, coño. No van a poder entrar ni siquiera. Es increíble esto, tío. No me jodas que vamos a perder esto, loco. De verdad, tendría que haber jugado más tranquilo, ¿eh? En cuanto me he llevado la run y estaba dentro de punto. No sé por qué he pushado rápido, ¿sabéis? Porque el pavo solamente podía estar en dos posiciones, ¿vale? O estaba en side de esto, en side de A, o estaba en side de A, o estaba en baño. Y, claro, era 50-50. Tendría que haber ido más tranquilo, ¿sabéis? Badroom, bikerful. Tendría que haber ido más tranquilo. Y eso, la verdad. Pero, pues yo qué sé. Cosas de la vida, ¿no? Al final, son cosas que pasan. Sí, es still there, es still there on ping. It's on the spot. ¿Es still there? On the spot. Buena, venga, vamos. Menos mal que el pavo no se movía, de verdad. Y simplemente era hacer pre-fars, ¿no? Ya digo yo que esto se pierde, bueno. Ni pre-fars ha hecho, la madre que me parió. Increíble, gente, vea, va. Me gusta, 3-1. Bien, vamos ahí. Eso es, vea, va. Nos pegamos otro rojo. A ver, van a ir abajo a la g, ¿vale? Van a ir abajo a la g, no creo que vayan arriba otra vez. No creo que vayan arriba otra vez. Así que, lo que vamos a hacer va a ser pillarnos un Ceramite, ¿vale? ¿Can you pick Twitch? Perfect. Vamos a pillarnos un Ceramite, ¿vale? Vamos a hacer support, ¿vale? Y depende de dónde vayan, nos lo cambiamos o no. Es decir, si van arriba, volvemos a rusear. Si van abajo, un Ceramite está perfecto. Bueno, se han cambiado. Vale, perfecto. Bien, me gusta. Así que, no está nada mal, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver dónde van. Puede ser que hayan repetido arriba. Porque han perdido muy tontamente. O, eh... Que hayan cambiado directamente abajo. Que también puede ser. ¿Vale? Es lo más probable. ¿Vale? Así que vamos a chequear directamente abajo. ¿Vale? Efectivamente. Han ido abajo. Ok. Vale, pues vamos a ir con... Vamos a jugar con Ceramite, ¿vale? Vamos a jugar Chendo Support. Si no podemos abrir enfrente, tipo por el garaje de enfrente, vamos por atrás. ¿Vale? Si no podemos entrar por un sitio, vamos por atrás. No nos calentamos la cabeza. Hay que llevar cuidado con el Spawn Pick, sobre todo, ¿eh? Con el Spawn Pick este random. Que, como digo, nos la podemos llevar bastante, la verdad. Sinceramente, no me apetece spawnear por aquí. Porque veo que el Spawn Pick no gano el uno para uno del Spawn Pick, ¿entendéis? Así que voy a ir con mis compañeros. No me la voy a jugar. Y vamos a asegurar esta partida. Vamos a ver. Voy a romper la cámara esta. ¿Dónde está la cámara esta, coño? ¿La cámara esta dónde está, tío? ¿Estaba allí? ¿Sí? ¡Ay! Estaba aquí detrás del árbol, ok. No me he acordado, tío. Vale, bueno. Que esté puseando esto la norma. Está bien. Twitch. ¿Túich? ¿Vale? Vamos a ver si la Twitch puede venir. Perfecto. Ahí es Throw Green. Bueno, a ver si tiene una DS, ¿no? Ah, claro. Voy a tener una DS, claro. Claro, es que voy a tener una DS, creo. Vale. Bro, como eres tan inútil, Dios. Pero, pero. Pero, pero como es tan inútil el pavo, tío. La Twitch se va por atrás. Bueno, pues vamos por atrás. ¿Cómo el pavo es tan inútil, tío? No ha explotado la granada o se la han quemado. Se has metido del drone, colega. ¿Por qué tiras la segunda granada, entonces? No tiene sentido. Yo me pensaba que solamente había una DS. La verdad. Vale, vamos a entrar directamente y vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Ok. Vale. Increíble. Sabía que me iba a pusear y he dicho, vale, lo mato por la puerta. Pero el pavo, bueno, me ha matado antes, la verdad. Me ha hecho un buen flick y me la ha pegado. Tipo, sabía que alguien me podía jugar agresivo. Por eso quería piquearle por la puerta. ¿Entendéis? Por eso mismo. Porque sabía que lo iba a pillar en medio. ¿Qué hace ese pavo ahí? ¿Qué cojones? Entonces digo, va, esto está más, está más lo sé. Vale, señor. Está muy close este game, ¿eh? Literalmente, esta rueda. Este pavo va enladeado, ¿no? Lo siguiente. Y va a ser imposible que se haga esto. Yo creo. Estando tan ladado, no creo que tenga posibilidad. Bueno, ha entrado, la han dejado de entrar. ¿Qué cojones? Puede plantar, bro. Bueno. Blue, ¿no? Azul. Ojo. Se la hace todavía, ¿eh? Buena, Claymore. Se está comiendo todas las nomas del pavo. Va a estar en azul, yo creo. No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Madre de Dios, todo esto. Madre mía, tú. Este pavo es el nuevo velo. El nuevo velo fake, tío. Es increíble, tío. El nuevo velo fake, tío. Es la polla este pavo, tío. Increíble, la verdad. No sé. Se ha puesto a hacer flicks a todo. Ha llegado a un punto en que... Ha sido el punto en que quería ir para atrás. Se ha dado cuenta que estaba el Banshee. Y ahí se ha puesto a hacer flicks absolutamente a todo. Se ha vuelto loco, ¿sabes? Increíble. Pero bueno, vamos directamente con la ronda, chavales. Vamos allá, amigos. Van a estar arriba, ¿no? Ni he dronedo, la verdad. Ni he dronedo, sinceramente. Van a estar arriba lo más seguro. Vamos a cerrar el presto. Vamos a ver dónde está la cámara aquí. Vale. Bueno, van a estar aquí arriba. Mira, la Maru se ha pedido una rusa de agua. Me gusta. Vale. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si nos podemos llevar aquí a alguien. Mira, ahí ha abierto, bro. Esta peña, tío. Increíble, ahora. ¿Viste un agujero, eh? Malo. Muy 2015 de eso, bro. Tengo uno aquí, bro. Ok. Vale, tío. Bueno, somos cuatro. Esto... Vamos a llegar ahora al 3-3. Se alarga esto, tío. Joder, macho. Se va a alargar esto mucho ahora, tío. Todas las partidas son iguales, tío. Siempre se va uno de mi equipo, tío. Siempre llegamos al 4-4. Es increíble, tío. Usátelo, bro. No. Only one on site. Vaya tela, tío. Bueno, pues nada. Al 4-4, amigos. Venga, ha salido el juego. Tres jugadores. Vamos ahí. Nos vamos a quedar nosotros solos. Sí, señor. Bueno, es increíble esto, amigos. Yo ni voy a reforzar, la verdad. Estoy tan hasta la polla, tío. De verdad lo veo, eh. Estoy más hasta la polla, tío. Este tipo de partidas que, de verdad, es que ya no sé ni lo que decir, tío. Bueno, vamos a quedarnos aquí en principal, amigos. Y vamos a hacer el fanpage aquí, de hecho. Y ya está. Vamos a la polla. A ver qué sale, ¿no? Me van a matar, tío. No sé. Tipo, no veo bien, tío. La madre que me puto parió, bro. Literalmente, tío. Nada, qué rabia, tío. Qué puto rabia, tío. Va, pues ya me voy rápido, va. Encima te pones a bronearme, bro. Qué embargo. No se la pegué. Se me fue la mira, tío. Se me fue la mira, chavalos. Se van, ¿en serio, tío? Se van, bro. Entra por atrás el pavo, tío. Entra por arriba el pavo, tío. Ah, qué son, tío. Gente, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya os esperáis cómo va a terminar esto. Like, suscripción, se agradece. Últimamente solo me tocan partidas de estas, tío. Que son, bueno, al 5-4. Partidas muy random. Que perdemos rondas porque no entiendo, la verdad. Y ya está. No, no, no llega, no llega más. Uy, se lo hace. No me lo puedo creer, tío. Solo está vivo uno de los atacantes. No me lo puedo creer, tío. En serio se va a hacer. Yo, si hubiese sido él, me hubiese subido a las escaleras. ¿Qué querés que te diga? Si hubiese sido él, exactamente. Me hubiese subido a las escaleras porque el pavo puede hacer eso y te puede joder vivo. Gente, nos vemos en la próxima. Este tipo de partidas son una mierda, la verdad. Así que nada, nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao. 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 Chao, chao.